Será tal vez el día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer aún siendo niña Y en este día vivirás deprisa Estrenarás tu juventud por eso Que temblarás al presentir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Quince flores nuevas que te harán feliz Te encontrarás con tu mejor amiga Y brindarás con toda tu familia Y cuando apoyes tu cabeza en tu almohada Despertarás siendo mujer Mañana no entenderás No entenderás los celos de tu padre Ni la razón ni el llanto de tu madre Y cuando apagues Y cuando apagues quince velas encendidas Comprenderás que aún te quieren Niña Niña Quince primaveras, quince flores nuevas Quince flores nuevas que te harán feliz Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir